Este va a ser el comedor y un salón de usos múltiples, digamos, donde se puedan visitar y estar de ahí en televisión para que puedan tener un poco de mesa. Sí, a partir de hoy ya están abiertos a la comunidad. Como todos saben, veníamos trabajando con la mesa sanitaria, concretamente nosotros arrancamos en febrero, allí con los directivos del hospital, con directivos de la región sanitaria y, bueno, nuestros secretarios de salud, viendo lo que estaba pasando lógicamente en el mundo y, bueno, trabajando en Junín para estar preparados para lo peor. Cuando recorríamos estas instalaciones del Pioneer o cuando recorríamos el colegio de la secundaria de Lenovo, cuando recorríamos la carpa del hospital, la verdad que nunca queríamos usarlo, pero sabíamos que esto era una posibilidad hacia futuro. Bueno, hoy estamos llegando a ese momento, a ese pico, y para poder descongestionar un poco los sistemas sanitarios, las instituciones privadas, tanto como el hospital, se ha puesto a disposición este complejo Pioneer para todos aquellos positivos leves que van a estar, bueno, lógicamente en este lugar. Como siempre decimos, venimos trabajando muy fuerte en este tema con todos los integrantes de la mesa y, bueno, tomando las decisiones que creemos mejor y oportunas para la comunidad Junín, pensando lógicamente en la salud de nuestros vecinos. En este caso, en la mesa dispuesto que sea este lugar, el complejo Pioneer, que ya esté hoy a disposición. Por supuesto que tenga todas las comodidades necesarias, con todas las medidas de seguridad y, por supuesto, sanitarias correspondientes. que pueda llevar la pandemia de la mejor manera posible. Sabíamos que esto podría llegar a pasar y vamos a seguir trabajando fuertemente para la ciudadanía.